Después de grabar, ¿qué bien no vas a crecer? Sí, mamá, sí. Buenos días con todos. En esta ocasión voy a hacer un breve video del curso de raíces y tuberosas que dirige la ingeniera Cristina Alvarado. El cultivo que les voy a hablar es acerca del Mayro ofituca, nombre científico Colocasia esculenta. Es un cultivo considerado aquí en la selva como la papa nativa. Es una especie autónoma que en la actualidad no recibe ningún interés económico. Ya que como pueden ver estoy grabando en un... digamos algo que es un cultivo para consumo familiar. De este cultivo voy a grabar cómo se cosecha este cultivo pero lo que se va a consumir es estos cormos que le podríamos decir en botánica que es un tallo bulboso subterráneo y qué es lo que se consume, ¿no?, como la papa o como la yuca, ¿no?, que es un tubérculo, pero lo que le vamos a consumir es el cormo. Pertenece a la familia Aracias. Su rendimiento aquí en Perú, en la zona de Iquitos, es de 12.5 toneladas por hectárea. Esta planta, la pituca, le gustan los suelos profundos de 50 a 60 centímetros, que sean fuertiles y bien denados. Pero también hay variedades de pituca que les gusta la humedad y como que hay que crecer en los bordes de los ríos, de las quebradas y demasiada humedad. Y ya, ahora voy a proceder a hacer la cosecha de este cormo. Como pueden ver acá, esto es este, el tallo. Estas son las hojas de la pituca. Y cuando esto ya tiene, ya está en época de cosecha, las hojas, las hojas son este, son amarillas. Cuando ya está, posiblemente desde la siembra ha pasado 8, 9, hasta 12 meses, las hojas se amarillan. Entonces, eso quiere decir que ya está bueno para cosechar. Pero acá para el video, les voy a hacer una demostración de cómo se cosecha. Como pueden ver, acá está la planta completa. Y cuando está, este, el cormo, cuando ya tiene sus 9 o 12 meses de cosecha, este de acá adquieren peso y tamaño, por lo menos unos 2 a 3 kilos, ¿no? De pensón, de tamaños diferentes. Pero en esta ocasión todavía falta para la cosecha, pero para mostrarles, les estoy mostrando, ¿no? Acá hay una planta de pituca. La pituca se cosecha así, se procede al jalado y luego se los va a poner así en fila. Bueno, pues, ya está aquí. ¿Qué está ahí? Entonces ya procedimos a hacer el jalado de los arotallos de acá de la cutuca, una vez que está se le coloquen filas y procedo a hacer el corte aquí en los nuditos porque lo que vamos a consumir es este, el fórmula, esto es lo que vamos a consumir. Este tiene alindón, tiene carbohidratos y actualmente es bien consumido aquí en la región de toda la selva peruana, es consumida, ya sea en cochado, en pachamancas y en harinas. Una vez hecho así todo el campo, Si es que este producto va a ser sacado a la venta y no va a ser consumido dentro de la familia, lo que se hace es limpiar todas las impurezas, se coloque un saquito y ya está listo para vender. Y actualmente el kilo de la cutuca está costando aquí en la región dos soles el kilo y ya está listo para poder llevarlo a los mercados locales a vender. Bueno, eso es todo. Bueno, como ya vimos como cosechamos a la pituca, ahora les voy a dar una pequeña demostración como se pela la pituca para poder este zancocharle. Esta es la pituca, esto es lo que vamos a comer los zancochados, esto le dicen cormo, que es un tubérculo también comestible. Entonces, me voy a poner una bolsita para poder empezar a pelarle. ¿Por qué me estoy poniendo la bolsita al pelarle? Porque la cutuca bota una raíz cuando se le empieza a pelar y esa raíz se pica feo en la mano, por eso se pone una bolsita para poder pelar la cutuca con tranquilidad y no nos vean. Entonces, comenzó un ardor en la mano, ¿no? Cuando lo van a hacer harina también hacen igualito, el mismo procedimiento, lo pelan, lo secan y ya luego le muelen la harina. Pero en esta ocasión estamos pelando la pituca para poder zancocharla y para que ustedes conozcan. Ya que a pesar que yo he estado en Lima, en Guacho, no he visto este producto, ¿no? Realmente en las zonas, lugares de la capital no conocen este producto. Después de pelarlo, se lo parte para poder meterlo a la olla, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Ya tenemos acá la pituca. Esa es la pituca pelada, esta es la que le voy a zancochar. Así, o sea, de esto que hemos cosechado, hemos obtenido, vamos a peladito, queda esto, ¿no? Y es lo que voy a proceder a zancochar. Una vez que tenemos acá la pituca limpia, vamos a proceder a echarle a una ollita para que se zancoche, para poder comerlo, ¿no? Con este, con lo que sea. Ya, una vez que está zancochado, ya está listo, escurrimos su agua de la pituca y, este, queda así. Queda, esa es la que vamos a comer y ya la pituca está zancochada y está lista.